Música Hoy es un día especial para mi Pues que vi en mi casa Que quiero agradecer a Dios Por este año más De vida Que no marcháramos Hasta la policía Porque como lo decía La compañera Jerry Fue amenazado De que si nosotros marchábamos Él iba a ser castigado E iba a ser impedido De más Derechos de los que ya hoy fue impedido Por Dios Que miseria Que remigante Este gobierno Cuando utiliza La opresión Cuando utiliza La fuerza Para amedrentar A este pueblo que pide Que por Dios Con mucha fe y esperanza Que llegue acá El momento de la ayuda humanitaria Y que los venezolanos Y todos los trabajadores Podamos gozar De esos beneficios Que nos puedan robar Por este gobierno De los joven No 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 No